Y es Cineus, las noticias eurovisivas en Eurovisión Sound, con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. 41 países participarán en Eurovisión 2022. La EBU ha hecho pública esta semana la lista de países que participarán el próximo mes de mayo en Eurovisión 2022. Un total de 41 países lucharán por el micrófono de cristal en el Palo Alpitur de Turín. El 10, 12 y 14 de mayo de 2022. El número de países ascendente de este año es un total de 41 debido al regreso de Armenia, tras un año de ausencia por el conflicto del Nagorno-Garabakh y Montenegro, que vuelve tras dos años de ausencia por problemas financieros de la televisión pública. Con este número se alcanzan las cifras de la edición de 2020, edición en la que un total de 41 países hubieran estado en Rotterdam, pero que tristemente, debido a la crisis del coronavirus, se tuvo que cancelar posteriormente. La BBC colaborará con Tap Music Management de Dua Lipa, Lana del Rey, Elton John o Ellie Goulding para Eurovisión 2022. La BBC ha desvelado nuevos detalles de su participación en Eurovisión 2022 el próximo mes de mayo en Turín. La cadena ha decidido hacer cambios a los desastrosos resultados conseguidos en Eurovisión 2021, en la que terminaron con cero puntos de la mano de James Newman con Embers. Para 2022, la BBC y BBC Studios colaborarán con Tap Music, compañía de menú y musical detrás de algunos de los artistas de pop más exitosos del mundo, como son Dua Lipa, Lana del Rey y Ellie Goulding, para elegir al artista y canción que representará al Reino Unido en el certamen de música más grande y visto de todo el planeta. Con este anuncio se termina la colaboración con la compañía BGM, que fue anunciada en septiembre de 2019 y con la que la BBC colaboró para seleccionar a James Newman en 2020 y reaseleccionarlo en 2021, tras la cancelación del festival por la pandemia del COVID-19. Su participación terminó con cero puntos del jurado y del público el pasado mes de mayo, lo que ha abierto heridas detrás de la sociedad británica y en la propia cadena pública. La RAI recibe 711 propuestas para el Sanremo Giovanni 2021. El portal italiano de noticia eurovisiva eurofestivalnews.com ha desvelado que el ente público italiano ha recibido un total de 711 candidaturas para el Sanremo Giovanni 2021, festival que otorgará dos plazas para el Festival Campeón y de Sanremo 2022. De las 711 candidaturas, 649 de ellas son solistas, mientras que 62 son bandas. De las 649 solistas, 270 son interpretadas por mujeres y 379 por hombres. Además, 31 de las candidaturas provienen de fuera de Italia, aun cuando el reglamento del festival obliga a que las canciones sean interpretadas en italiano. Nuevos detalles de las preselecciones de Estonia, Portugal y Montenegro. La ERR, la Televisión Nacional Estonia, ha anunciado que, al cierre del periodo de recepción de candidaturas, había recibido 202 canciones para participar en la próxima edición de Les Di Raúl. Su preselección de gala al Festival de Eurovisión. De ellas, 84 están en Estonia y las otras 118 en otros idiomas, repartidos entre el inglés, español, francés, italiano e incluso lenguas inventadas. La ERRTP ha sobrepasado, por su parte, las 600 candidaturas para el Festival de Alcanzado 2022. La cadena pública portuguesa ha anunciado en redes sociales que ha superado las 600 candidaturas libres, tras el récord de 692 del año pasado, de donde saldrán 4 participantes del festival. Por su parte, el director de entretenimiento de la ERRTPG ha anunciado que el Montevísia no será usada como preselección del país para Eurovisión 2022. Las razones que les han llevado a tomar esa decisión son dos. Por un lado, los cortes de producir esa preselección y por otro, la situación de la pandemia. Repasa todas estas noticias y más en eurovisionsound.es y scplus.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!